¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda al Junior y en este video les vengo a mostrar este radio que es un Striker SR955HP Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028LJP Y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio Como puedes ver en la parte de enfrente tenemos el set de perillas cromadas con punta de brillante en color rojo Este radio tiene su frente de colores, podemos aquí elegir el color a nuestro gusto En esta ocasión en este radio lo establecimos en el color rojo para que haga juego con la iluminación de la caja de llamadores Y con las perillas con punta de brillante En los laterales podemos observar tapaderas completamente cromadas De igual manera una base de uso rudo, aquí cromada Y tenemos los LED audio rítmicos, una barra de LED audio rítmica en la parte de abajo con su control para la barra En la parte superior del radio tenemos una caja de llamadores 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo, doble barra de LED audio rítmica y la caja es en color blanco Ahí la podemos observar Todas las perillas de la caja de llamadores son al igual que las del radio con punta de brillante en color rojo En el centro tenemos el control de volumen para las músicas de fondo Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Este radio tiene 5 llamadores de entrada y una presentación personalizada de nuestro compa JP Este es el llamador número 1 Este es el llamador número 2 Este es el llamador número 3 Este es el llamador número 4 Este es el llamador número 5 Y ahora que hacemos, ya es muy tarde para descargar Pues ni modo, no va a haber más remedio Obligados a ir con las cariñosas Ay Gerardín, que vergüenza Pero vamos Y esta es la presentación personalizada del compa JP ¡Vamos, gaios, gaios, gaios! Estás sintonizando la señal de Pablo Velasco Voy de amigo del amigo, me gusta siempre ayudar Originario de Jamaica, disco Y circulando por todo Phoenix, Arizona Era un par de galera, era dos Escuchas al 1028 El compa JP Compa JP Ahí tenemos la presentación personalizada Ahora vamos a escuchar la música de fondo Y esta es la música de fondo Número 1 Esta es la música de fondo Número 2 La música de fondo Número 3 Y esta es la cuarta y última música de fondo Cuatro músicas de fondo Cinco llamadores de entrada Y la presentación personalizada Del compa JP Si te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Si te gustó este radio Puedes ponerte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Y podemos hacerte uno Así como el del compa JP Y también Si tú ya tienes tu radio Stryker Podemos hacerle algo por el estilo Para más información Porte en contacto al número 619-454-2902 A través de una llamada Podemos ayudarte lo más rápido posible Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos La próxima